Hola, hoy vamos a preparar un desayuno de huevos gratinados en chiles morrones. Los ingredientes son 4 huevos, 100 gramos de queso de su preferencia, pimienta, sal, un chile morrón verde, un chile morrón rojo, 2 cebollas cambray, 3 ramas de perejil ya picado, medio chile serrano y un chorizo aproximadamente 100 gramos. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestros huevos. A los chiles morrones los vamos a partir a la mitad. Buscan el lado donde se paren, así, donde se queden parados. O sea, no vayan a poner este y ven cómo se ve, se mueve. O sea, lo ponen en este lugar y aquí lo vamos a partir a la mitad. Ok, así, exactamente a la mitad. Ahorita lo vamos a limpiar. ¿Ven? Para que queden así. Ya que lo cortamos, le quitamos todo esto blanco y lo cortamos aquí derechito. El rabo no se lo quiten porque si no se va a salir el huevo. Ok, así, y así. Que queden así. Vamos a hacer también el verde. Ya que cortamos nuestros chiles, vamos a hacerlos. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro chorizo. Agregamos un poquito de aceite nada más, para que no se nos vaya a pegar el chorizo. Agregamos el chorizo y lo deshacemos. Ya que está bien deshecho, antes de que termine de hacerse el chorizo, vamos a agregar el chile serrano o jalapeño. Y las cebollas, no los rabos, eh. Los rabos ahorita más adelante. Recuerden que estamos a fuego medio. Ya que el chorizo y la cebolla ya están listos, agregamos los rabitos de cebolla. Ya están listos, apagamos el fuego y retiramos de la estufa. Ponemos los chiles en un sartén o alguna charola para horno, para que los puedan meter al horno. Los acomodamos. Y les vamos a poner un poco de chorizo abajo. Así. Esparcir bien el chorizo, que le caiga todo el chile. Que esté por todas partes. Y aparte le vamos a hacer lugar al huevo. Este tiene mucho, lo quitamos. Y le ponemos al otro. Vamos a repartir todo, más o menos, que queden todos iguales. Ahora, para poner los huevos, vamos a ponerlos en un platito chiquito. Para que no se nos vayan a romper a la hora de ponerlos en el chile. Luego nada más venimos y con cuidado lo vaciamos aquí. Y lo vaciamos. Los acomodamos, que no queden de forma de que se vaya a tirar el huevo. Les vamos a poner un poco de sal. Y un poco de pimienta. Ahora, los vamos a llevar al horno a 400 grados Fahrenheit. Y los vamos a sacar. Una vez que esté en medio, en término medio, los vamos a sacar y les vamos a agregar queso arriba. Vamos a llevarlos al horno a 400 grados Fahrenheit. Cuando están en este punto, les vamos a poner queso arriba. hacerlas. Agregando. 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 No importa que se derrame ahorita el queso El chiste es que queden bien cubiertos de quesito Y les agregamos Un poquito de perejil Un poquito nada más para que le de un poco de sabor Y los vamos a regresar al horno Para que se gratine el queso Bueno, ya están listos Le pusimos el horno por la parte de arriba El broil Para que se dorara un poco el queso Se llevan de 20 a 23 minutos, 22 minutos en hacerse Pero ustedes le calculan el tiempo, depende de su horno Entonces ustedes en cuanto los vean ya Primero los huevos que ya estén a término medio para ponerles el queso Y luego cuando ya gratinó el queso Lo sacamos Vamos a servirlos para que vean como quedan Bueno, así quedaron nuestros huevos gratinados En chiles morrones Espero se animen a hacer la receta De veras, quedan muy muy ricos Ahorita vamos a partir un chile Para que vean como quedaron unos suaves Y otros quedaron, este quedó bien cocidito Si les gustó este video Compártanlo con sus amigos en las redes sociales Y no olviden visitar nuestro canal para suscribirse También nos pueden seguir en nuestras redes sociales Y dejarnos algún comentario Vamos a partir ahora un chile Vamos a partir este Si ven el chile Si quedó bien Bien cocido La yema está suave Ven, estos huevos también quedaron en tres cuartos No quedaron las yemas muy suaves Como les dije Ustedes pueden darle el término que ustedes quieran Ok Muchas gracias por ver nuestros videos Nos vemos en nuestra siguiente receta Hasta luego